En esta parte de primera página tendré el gusto de conversar con un artista español que se ha hecho famoso por la interpretación que hizo con su violín del tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Conozcamos de quién se trata. José Asunción es un joven español que toca el violín desde los ocho años y ha desarrollado su carrera en importantes espacios musicales en Madrid. Recientemente ha interpretado de forma magistral covers de famosas canciones y que le han permitido impulsar su carrera no solo en España, sino en varios países del mundo. Déjà vu de Prince Royce y Shakira, Lento de CNCO y Súbeme la radio de Enrique Iglesias son solo partes de las hermosas puestas en escenas de este artista. Pero es con su versión del afamado Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee y que sus amigos le animaron a compartir a través de Facebook cuando José Asunción saltó sorpresivamente a la fama y actualmente cuenta con más de un millón de visitas en su canal de YouTube. Hoy el artista nos cuenta un poco más de su carrera y de esta experiencia de fama más allá de España y a través de las redes sociales. José, bienvenido a Venezuela y a Globovisión. Así es, José, bienvenido a Primera Página. Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Hola, muy buenas tardes y muy buenos días para vosotros, efectivamente. José, ¿en qué momento te diste cuenta que te había cambiado la vida con la publicación de este material? ¿Qué habías llamado la atención de tantas personas en todo el mundo? Bueno, pues la verdad que, como bien habéis dicho, subí a Facebook la versión de Despacito. Yo ya llevo muchos años haciendo covers y tocando discotecas aquí en Madrid y todo esto. Y bueno, me convencieron para que lo subiese a redes y la verdad que fue una sorpresa cuando de repente estaba más de 20.000 veces compartido el vídeo, millones de mensajes y bueno, la verdad que fue una sorpresa. A pesar de que este ha sido tu cover más exitoso, no es el único que has publicado en YouTube, como bien comentas, tú te quería preguntar, ¿qué debe tener un tema para que tú lo quieras interpretar con tu violín? Bueno, sobre todo lo que busco son temas que primero que me gusten, que me hagan sentir a mí cosas bonitas para poder así después poderlo transmitir y que a la gente le guste. También intento elegir covers de música actual, comercial, que a la gente le gusta mucho. También como intención de acercar la música, el violín, a un público más profano, a lo que es la música clásica. Entonces la verdad que estoy muy agradecido de los millones de mensajes que me están llegando de gente que apenas habían escuchado un violín y la verdad que convertir esa música en algo callejero, en algo para todos los públicos, a mí me llena de satisfacción, la verdad. Como instrumento, ¿qué tiene el violín que te cautivó desde que eras un niño? Bueno, yo empecé muy pequeñito, empecé con ocho años y gracias a mi hermano que también es músico y a mí al principio sinceramente no me encantaba lo que es la música. Yo prefería jugar en la calle, jugar a fútbol y bueno, mis padres un poquito encima mía, le dieron la oportunidad a mi hermano, también me la dieron a mí y José, José trabaja, trabaja y al final poco a poco me fue gustando. Me eligieron el instrumento mis padres sinceramente y la verdad que cuando ya llevaba un tiempo tocando me enamoró del sonido del violín y las posibilidades de transmitir sentimientos muy bellos. Aprovechando tu testimonio, quería saber qué piensas del impacto que pueden generar las redes sociales, pues considerando que pasaste de ser un músico que toca en Madrid a un músico que subió un video y ha sido visto por más de un millón de personas. Bueno, sinceramente ya te he dicho, como ha sido una sorpresa, sí que es verdad que se me abren como nuevas vías, una carrera nueva y bueno, de momento hay proyectos un poco a la vista que no puedo tampoco desvelar todavía, pero sí que van un poco en la dirección de crear cosas propias, temas nuevos y bueno, crear algún show, algún espectáculo donde la gente pueda disfrutar en directo de los temas y de la música. ¿Tienes conocimiento de si Luis Fonsi o Daddy Yankee han escuchado la interpretación que haces de Despacito? ¿Te han contactado? ¿Alguna disquera tal vez se ha puesto en contacto contigo? Sinceramente, lo que es Luis Fonsi o Daddy Yankee, que yo sepa, no, también es verdad que hay muchas cosas y muchos mensajes que ya se me escapan que me da pena, me encantaría contestar a todo el mundo, pero no puedo leer todo. Entonces, compartir y eso yo creo que no han compartido nadie. Después, con el tema discográfica, sí que ha habido varios productores, incluso gente que no está metida en el mundo de la música, que me apoya y se ofrece para ponerme dinero y crear un disco o una maqueta de un disco y que pueda, vamos, que me están ayudando a crecer mucha gente, sí, eso sí que es verdad. Pero conocimiento de que alguien ya mediático lo haya visto, no, no me consta. Bueno, seguramente esa invitación llegará muy pronto y seguramente Luis Fonsi, pues estoy muy segura que ha visto este video. ¿Con qué frecuencia subes material a tus redes sociales y cuáles son para quienes no te conocen? Pues a partir del video de Luis Fonsi he intentado y me propuse subir videos cada semana, pero entre trabajos también soy actor y entre viajes, trabajo y tal, me ha sido un poco complicado mantener la rutina de la semana, pero sí que voy a seguir un poco en esta línea, ya que me está resultando. Y bueno, en relación a Luis Fonsi sería un orgullo y un sueño poder, vamos, poder interpretar Despacito con él. He de decir que ya era fan un poco de Luis Fonsi mucho antes de lo de Despacito. Conozco muchas canciones de él y la verdad que es un artista, sería un orgullo, por supuesto. Muchísimas gracias por atendernos, José. Quiero hacerte una petición que en algún momento en tus redes sociales publiques algo para nuestro país, alguna interpretación con tu violín. Vamos a estar atentos de eso y algún mensaje que le quieras dar a los venezolanos que a partir de hoy ya te conocen. Por supuesto, por supuesto que será para mí un honor dedicaros el siguiente video, va para el pueblo de Venezuela, que sinceramente pues tengo, solo tengo palabras de agradecimiento por todos los mensajes y por todo el apoyo que estoy recibiendo y encantado también de recibir una propuesta de alguna canción o de temas que a vosotros os gusten o que sea especial para vosotros y podérmelo grabar y dedicarlo. Por supuesto, será un placer. Seguramente van a llegar esas propuestas a tu Instagram. Gracias nuevamente por acompañarnos este miércoles. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso fuerte para todos. Amigos de Primera Página, pues es momento de ir a una pausa, pero al regreso mi compañera Yanali Pérez presenta para ustedes Deportes de Primera. ¡Gracias! Deportes de Primera再 ¡Gracias!